Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio, esos ojos tan magos El hermano pequeño, el que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Dime ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar, te necesito tanto Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como es ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta el interior Trato de verme tal como soy ¿Qué es lo que tienes? Esperando un riso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que te entiendan tantos Dejar de ser, saber, escoger, creer que vas Simplificando la vida como hay gran otros Fui pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta el interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Así como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta el interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Trato de verme tal como soy Trato de verme tal como soy Antes de ver